Estamos de vuelta con otro vídeo de comidas en Lima, porque si hay algo que no podemos negar es que aquí en Lima se come espectacular. Esta vez vamos a ir a buscar tres sushis deliciosos. Acompáñenos en este recorrido que estoy segura que les va a gustar tanto como a nosotros. Nuestra primera parada es en Osaka, conocido mundialmente como uno de los restaurantes peruanos más lejos. Vamos a ver qué deliciosos encontró. Música No le voy a decir cuál me gusta más, porque entre la trufa, con el salmón, con la mantequilla japonesa, la quinoa crunchy, está todo perfecto, claro. Este es mi favorito, patate truffle para adentro. El reto es comer lo que te quede. Sin palabras. Esto es una genialidad, tiene el arroz encima, el asado, un poquito de palta, un crunchy de algo que parece quinoa, cebollita. Es mágico, literalmente mágico. ¡Qué rico! El segundo sushi de este video lo vamos a comer en Macret, un restaurante que está en Quiraflores y que con solo ver la foto de los platos, te provoca comer todo. Vamos a probarlo. Nuestro banquete en paqueto. Hemos pedido un plato de sashimi, este rollito que lo armas tú solo, un trío de rolls, tenete de conchita y salmón, por favor. Miren, este es el sashimi y abajo viene con arroz. Amo el salmón, solo crudo, es espectacular. Unas conchitas con limón, no sé si de limón se come. La conchita está espectacular. Vamos con el té de té. El secreto para comer bastante. Voy a probar un roll. Este es el acevichado. Amo el sushi. Amo el sushi. Amo el sushi. Te viene con tu relleno listo, el alga, y tú mismo lo rollas y haces tu propio snack. Eres tu ayudita. Creo que nos vieron con cara de comillonas. Nos trajeron un platito adicional que se ve. ¡Fuerza! ¡Nos ve! ¿Sebre lo que tenía? Pescalía, cebollita china, el huevo de algún test. ¡Mira! Eso quiere decir una explosión de sabor. Está fresquito, al mismo tiempo tiene dulce, un toquecito de picante. ¡Sí! ¡Nos encanta más que el vídeo! Se dan tres y somos tres. ¡Ya toquen! Esto es sushi, pero este postre está espectacular. Capiota con mango y leche de coco. Perfecto como para bajar el sushi. Además de la fiesta, el restaurante es postre. Miren la decoración. Hemos decidido probar la torta de sushi de Nick & Troy. Así que esta propuesta de sushi es de Liberty a tu casa. ¡Tarán! Una torta de sushi. Y esto es así. La sacas de su cajita y la partes como una torta, ¿de verdad? Ven para que veas mi cerca. Un pedacito de torta, señorita. ¿Está grande o chiquito o mediano? ¿Gormal? ¡Gormal! Recomiendo un buen bebé chido en la mano para esto. Su torta de sushi, señorita. Está relleno de salmón con langostinos empanizados. palta y una salsita que voy a descubrir de ellas creo que el salsito es grichada está delicioso pica, pica, tiene un ligero picantillo y abajo tienes tu alta si te encantan los rolls esto te va a gustar bastante está muy rico un picantito sí, rico la tegría para un jambi verde ¡Gracias!